Hola que tal amigos mi nombre es Gladys Daneira Taborda y esto es Función Dignes, les doy la bienvenida a este es un programa de actividad física, hoy estamos desde nuestro gimnasio municipal y la idea el día de hoy es realizar una rutina donde vamos a trabajar nuestro tren inferior, piernas y glúteos, pero lo vamos a hacer trabajando en las máquinas, vamos a hacer ese fortalecimiento trabajando en dos máquinas, solamente en dos máquinas para que ustedes vean que también en esas máquinas uno puede venir trabajar de manera muy fácil sin mucha complicación y que se pueden hacer diferentes ejercicios en cada máquina, así que vamos a trabajar desde ahí el día de hoy, si no tienen las máquinas no hay ningún problema, yo les estaré mostrando como hacen los ejercicios sin la máquina, no hay ningún inconveniente con eso y podemos también entonces cambiar esos ejercicios para trabajarlos sin la máquina, pero el día de hoy queremos hacerlo desde aquí, utilizándolas para que ustedes también cuando deseen venir al gimnasio municipal puedan realizarlas, puedan trabajar ahí, puedan conocer las técnicas, los ejercicios y puedan entonces variar también un poquito esas rutinas y meterle un poquito más de carga y de peso a esas rutinas, vamos a empezar con esa parte de activación entonces, vamos a empezar con un step, vamos a activar entonces muy muy bien ese tren inferior que es el que más necesitamos, las recomendaciones de siempre, buena hidratación antes, durante, después de cada rutina, que ojalá sea agua, que ojalá esté temperatura ambiente, recuerden que la vuelada no es tan recomendada y mucho menos cuando estamos haciendo actividad física vamos con talones y vamos a hacer un pectoral vamos a hacer bíceps para hacer 10 talones más 6 5 4 3 2 es el último y van talones pero ahora al frente brazos solo 10 más 9 8 7 6 5 4 3 2 este es el último y vamos a hacer toques laterales brazos al frente 4 5 5 5 6 8 7 9 9 9 10 11 12 13 13 14 15 Cinco más, cuatro, tres, dos, última y van atrás. ¡Gracias! Víctimas, tres, dos y nos quedamos en este. Vamos a hallar la pierna cruzada por el frente. Y ahora vamos a llevar la pierna extendida, empatada, cruzada. Vamos a hacer diez más. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Vamos a hacer rodillas arriba. Vamos a hacer rodillas. Vamos a hacer rodillas. 1, 2, 3, 2, y nos quedamos en este punto. Vamos a hacer talones, pero por el frente. Se ve en el piso, sí, ¿verdad? Sí. Solo 5 más. 4, 3, 2, hasta la última y nos quedamos. Vamos a llevar la pierna cruzada, pero por atrás. Traten de tener esas piernas separadas para que se les facilite el movimiento. Vamos a llevar la pierna cruzada. Vamos a llevar la pierna cruzada. Vamos a llevar la pierna cruzada. 5 más, 4, 3, 2, última y ahora lo que vamos a hacer son toques laterales, pero solamente ruzada pulga a un lado. Sostenido. Ahora va esa misma pierna, pero con talón al frente. Y ahora esa misma pierna, pero atrás Toque atrás Y lo vamos a cambiar, obviamente, del otro lado Miren que la de apoyo todo el tiempo está semiflexionada la rodilla Y ahora va al frente talón Y ahora atrás, punta de pie Y nos quedamos, talones al frente Para que finalicemos inhalando y exhalando Con esto hemos activado nuestro tren interior Para el trabajo que vamos a realizar el día de hoy Recuerden que vamos a trabajar en máquinas Vamos a trabajar con poco peso No olviden que lo más importante es la técnica Y nos quedamos Inhalamos arriba Y exhalamos De nuevo Exhalamos Una vez más Exhalamos Muy bien, se preparan entonces Para que vayamos a esa parte central Vamos a ir primero a nuestra primer pausa para comerciales Pero ya volvemos con mucho más de función fitness Que apenas se está empezando ¿Sabías que existen diversas identidades de género y orientaciones sexuales? La orientación sexual hace referencia a la atracción emocional o sexual que una persona siente hacia otra Es decir, si nos sentimos atraídos por un hombre, por una mujer o por amos Acá entran categorías como lesbianas, gays y bisexuales En cambio, la identidad de género hace referencia a si nos sentimos hombre o mujer Independientemente del sexo biológico con el cual nacemos Acá entran categorías como transgéneros e intersexuales Pero, ¿qué significan todas esas denominaciones? Mario está enamorado de Cristina Y son novios hace tres años Ellos son heterosexuales Es decir, se sienten atraídos solo por el sexo contrario Juliana es pareja de Claudia Con quien tiene un negocio de artesanías Ellas son lesbianas Ya que solo se sienten atraídas por otras mujeres A Esteban le gusta Juan Un chico de la casa vecina Es gay Solo se siente atraído por otros hombres Sara duró dos años con su novio anterior Antes de enamorarse de Diana Ella es bisexual Ya que puede sentirse atraída tanto por un hombre como por una mujer Carlos nació mujer Pero nunca se sintió identificado con el sexo con el que nació Y con los roles femeninos Él es una persona transgénero Es decir, hombres que se sienten mujeres O, en este caso, una mujer que se siente hombre Violeta nació con ambos sexos Es decir, con genitales femeninos y masculinos Por lo que sus padres no sabían si era hombre o mujer Violeta es una persona intersexual El reconocimiento de todas esas diversidades ha sido difícil Sin embargo, la población LGTBI ha tenido grandes logros en términos de derechos en Colombia 1. Igualdad de derechos patrimoniales como las parejas heterosexuales 2. Incluir el cambio de sexo en la cédula de ciudadanía 3. Se otorga la posibilidad de adoptar 4. Reconocimiento del matrimonio igualitario 5. Prohibición de la discriminación de una persona Con motivo de su orientación sexual o identidad de género Somos diversos Somos uno Somos personas Antioquia piensa en grande Al principio pensé que era buena idea A pesar de ver que muchos de mis amigos sufrieron Pensé que a mí no me podía pasar nada Y que mi mamá era muy cansosa Pensé que no era una gallina Y que tenía que demostrarle que los cobardes eran otros Pero yo, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por no pensar en lo que me podía pasar, ahora tengo que sufrir las peores consecuencias. Gracias por ver el video. Amigos, gracias por continuar con nosotros, entonces estamos ya listos. En las dos máquinas que vamos a trabajar el día de hoy, esta es la primera, que es para extensión de rodilla, y vamos a trabajar precisamente, como les decía al inicio, piernas y glúteos. Entonces, en este primer ejercicio vamos a trabajar nuestras piernas, la parte frontal, el cuádriceps, miren que no tenemos mucho peso, vamos a trabajar un peso con el cual podamos trabajar bien nuestra técnica, no olviden que siempre se lo recalco mucho, y entonces vamos a iniciar. En esta máquina entonces van los pies atrás de los apoyos o las espumas, como lo quieran llamar, se pueden sujetar de los agarres que tienen a los lados, la espalda derecha, voy sentada totalmente, y desde ahí lo que hago es simplemente levantar el peso con la fuerza de mis piernas. Ahí, y regreso. La idea es levantar totalmente de que mis rodillas queden extendidas. Algunas personas colocan demasiado peso y lo que hacen es eso. Y si hacen esto, esto no va a servir de absolutamente nada. Por eso se llama extensión de rodilla, porque la rodilla debe quedar extendida, por eso no manejamos tanto peso, para poder realizar bien la técnica. Vamos a hacer 8, 10 repeticiones, 3, 4 series para que el tiempo nos alcance. Vamos a empezar, espalda derechita, traten de no hacer esto, de no hacer esto, inclinarse para poder levantar el peso, por eso el peso no es tan relevante. Bien, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ven? Yo extiendo totalmente la rodilla, lo otro es cuando bajo, cuando bajo, no tengo por qué dejar golpear la parte de abajo de la máquina. ¿Sí? Sostenidito, que llegue muy cerca, pero sin golpear. Eso también es importante. Algunas personas hacen esto y descargan tan fuerte que golpea abajo. La idea es sostener todo el tiempo el peso y el ejercicio en la extensión de rodilla. Vamos por la segunda. Descansamos. Hoy estamos trabajando solamente con un poco más de 12 kilos. No es mucho. Algunas personas trabajan con un poco menos, un poco más. Como les digo siempre, cada uno trabaja sus cargas, pero siempre es muy importante la técnica. Si simplemente van a trabajar con dos discos de los pequeños, trabajen con eso y hacen más repeticiones. Vamos por la tercera. Siete, ocho, nueve y diez. Vamos a hacer una más de ocho, ocho repeticiones. Esta sería la última para que pasemos al segundo ejercicio en esta misma máquina. Para personas que necesiten fortalecer mucho sus rodillas, fortalecer incluso también un poco los tobillos, pero especialmente las rodillas. Este ejercicio es especial porque fortalecemos toda esta zona del cuádriceps y eso hace que la rodilla minimice el dolor porque ya no le hacemos tanto esfuerzo a esa rodilla, sino que la fuerza está aquí, en el músculo. Entonces, para personas que tienen problemas de rodillas, obviamente recomendado por el médico. Los ejercicios también los prescribes el médico, no nosotros, pero es muy recomendado este ejercicio. Vamos por la última, solamente hacemos ocho. Esa es la última, descansamos. Para el segundo ejercicio que vamos a hacer en esta máquina, vamos a estar boca abajo y vamos a trabajar ahora no los rodillos de abajo, sino los rodillos que tenemos acá arriba y vamos igual a trabajar con las piernas, pero esta vez vamos a trabajar no la parte anterior de la pierna, sino la parte trasera o posterior de la pierna. Y para eso entonces vamos a manejar muy poco peso, porque es un ejercicio difícil, es un ejercicio que duele, pero no necesitamos tampoco esforzarnos demasiado con el peso. Vamos a trabajar entonces con los dos discos pequeñitos y con esos entonces trabajamos la parte trasera de nuestra pierna en esta misma máquina. Vamos a quitar entonces el peso, los discos medianos. Y vamos a trabajar solamente con esos. Vamos a estar boca abajo. Lo vamos a acomodar muy bien. Si quieren se pueden sujetar de la parte de abajo si alcanzan, pero la fuerza va a estar totalmente en las piernas. Miren donde van los pies y desde ahí voy a levantar el peso. Vamos a empezar. Miren hasta donde van las piernas. Algunas personas los llevan hasta acá, hasta el glúteo, la idea no es esa. Hasta acá, suficiente, que formen un ángulo de 90 grados. Y regresa sin golpear abajo. Solo dos más. Y descansa. Entonces, importantísimo eso. Primero, que no golpea abajo cuando baja. Segundo, que no lleven ese rodillo y esos pies hasta el glúteo o hasta la pierna. Y tercero, algo muy importante también, algunas personas lo que hacen es que suben la cadera. Porque algunas personas también piensan que ese trabajo es para el glúteo y ese trabajo es para el glúteo, es para la parte trasera de la pierna. Entonces, algunas personas hacen esto. No sé cómo levantan la cadera más o menos de esta manera. No soy capaz de hacerlo. Pero, ellas levantan la cadera de tal manera que entonces se lastiman la espalda. Y no es la técnica correcta. Vamos por la segunda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y descansa realmente la fuerza debe estar en las piernas vamos a hacer entonces la tercera estamos haciendo solo 10 y descansa entonces lo que pueden hacer también es utilizar alguien que les ayude con la técnica hasta donde llevan los pies para que quede realmente la técnica bien realizada o como en Estados Unidos yo aprovecho mucho el espejo si se me permite desde allá verlo, verme entonces aprovecho el espejo y corrijo mi técnica eso es importante si llevo los pies hasta los glúteos no me van a servir entonces hay que empezar a correr y todo ese tipo de cosas vamos a hacer la última y la vamos a hacer de 8 igual que la anterior 8 y descanso vamos a incorporarnos y vamos entonces a pasar a nuestra segunda máquina donde vamos a seguir con ese trabajo entonces para glúteos para piernas y ahí vamos a trabajar con un estribo vamos a trabajar con una barrita y vamos a trabajar 3 ejercicios si nos da el tiempo 3 ejercicios diferentes miren como les decía vamos a trabajar con un estribo ya está en el piso vamos a trabajar también con poco peso necesitamos tanto peso vamos a trabajar a una pierna vamos a colocar la pierna o el pie mejor dentro del estribo y lo que vamos a hacer es llevar la pierna atrás algunas personas la hacen extendida yo prefiero llevarla un poquito más flexionada flexionada al frente flexionada atrás un poquito siento que trabaja un poquito un poco más mis glúteos entonces lo vamos a hacer de esa manera también trabaja en el peso que quieran para algunas personas es más difícil uno va incrementando a veces también en las repeticiones o en las series perdón, en las series va incrementando el peso si así lo desea trabaja con igual peso vamos a hacer 3 series de cada lado para que podamos hacer 5 ejercicios el día de hoy vamos a acomodar entonces y miren la postura traten de tener esa espalda derecha todo el tiempo algunas personas hacen mucho esto si está bien inclinada pero derecha sin curvaturas y desde ahí pierna de apoyo todo el tiempo semiflexionada la rodilla y vamos a empezar miren flexionada y yo la llevo también flexionada atrás este disco es solamente de 12 kilos y medio normalmente se puede trabajar con más se puede trabajar con menos y miren que tampoco dejo golpear cuando regreso la pierna al frente y descansa vamos a tratar de hacer 12 12 con cada lado 3 series de 12 observen que también los descanso los hacemos formas para que esas piernas y esos glúteos trabajen muy bien vamos con la segunda recuerde la pierna de apoyo y desvía 5 más 4 3 2 y termino el movimiento todo el tiempo se ha sostenido cuando llevo atrás con fuerza cuando valo y cuando regreso para no dejar golpear en la mano eso es importante porque entonces va esfuerzo tanto adelante perdón tanto atrás como adelante vamos con la tercera 니까 entonces va a hacer la tienda la tienda me Igual con los ejercicios en la otra máquina En esta hicimos solo 10 repeticiones Vamos a tratar de hacer en la última serie Dos series menos, tres series menos Dependiendo del peso y del trabajo que estemos realizando Hoy lo vamos a hacer así Hicimos 8, perdón, 12, 12 Y la última de 10 Vamos a cambiarle de pierna y lo hacemos igual Y también es obvio y normal que un lado no va a dar más dificultártelo Siempre pasa igual Así que no, se preocupen por ello Pero traten obviamente de trabajar siempre el mismo peso Pierna de apoyo semi flexionada Rodilla y atrás Descans Igual, hicimos 12 Vamos con la segunda Descansa Y no sé si lo han notado tan bien A mí me gusta realizarlas así Llevarla rápido Y hacer el jalón con fuerza atrás Y regresarlo un poco más despacio al frente Como les decía, eso hace que haya una contracción mayor En el músculo que estamos trabajando Hacemos una más Y esta la hacemos solo de 10 Para que cambiemos el ejercicio Y también vamos a utilizar entonces El estribo Y vamos a utilizar Un peso ya más pequeñito Porque el ejercicio va a ser diferente Y también va a ser a una pierna Vamos por la última Y también va a ser Marc Descansa. Vamos a cambiar entonces de pierna. Y también vamos a cambiar entonces de peso. Vamos a colocar un pequeñito. Para que entonces el movimiento sea diferente en este. Vamos a estar de manera lateral. Y vamos a llevar la pierna al lado. Y cruzada por el frente de la otra pierna. Vamos entonces a ubicarnos. Y de lado. Ya no estoy frente a la máquina, sino de lado. La pierna de apoyo igual está semiflexionada todo el tiempo. Puedo agarrarme de la máquina para que me sea un poco más fácil. Y desde ahí voy a llevar al lado. Y cruzada. Y vamos a hacer un ejercicio que ya hemos realizado en otros programas. Si no estoy mal, lo hicimos en placas polideportivas. Con una base donde colocamos una liga, una banda elástica. Hicimos este mismo ejercicio. Entonces mire que lo podemos hacer por fuera. Con un elemento muy básico. Lo podemos hacer dentro del gimnasio. Con un poco más de peso. Y con otros elementos como las manos. Vamos a empezar. Mire el lado. Y lo regreso. Y mire que todo el tiempo la pierna está por el frente. También se puede hacer por atrás. Luego lo haremos en nuestro programa. Quizás. Ahora todo el tiempo va por el frente. Y tampoco dejo que golpee cuando lo regreso. Y descansa. Vamos a hacer series de ocho repeticiones. Vamos a tratar de hacer tres. También. Tres de cada lado. Como el movimiento obviamente va a ser más complicado. Por ser de manera lateral. Por eso utilizamos menos peso. Va a ser mucho más difícil levantar un disco de estos grandes de esa manera. Y obviamente vamos a hacer también la trecha. Vamos por la segunda. Miren que también regreso despacio. Y descansamos. Y descansamos. Solo una más. Vamos por esa última. Y descansamos. Y vamos a cambiar a la otra pie. Y por supuesto, como voy a cambiarme a la otra pierna, voy a quedar del otro lado. Y lo hacemos totalmente igual. Pierna de apoyo semiflexionada. Y desde ahí lo hacemos. Pierna extendida al lado y va por el frente de la otra pierna. Y descansamos. Vamos por la segunda. Y descansamos. siempre esa pierna de apoyo semi flexionada, todo el tiempo hacemos una más igual de 8 y descansa vamos a quitar el estribo para que descansemos unos segunditos y hacemos un último ejercicio donde vamos a hacer sentadillas y vamos a seguir utilizando la máquina vamos a colocarle un poquito más de peso que se hace un poquito más fácil con más peso y vamos a trabajarlo desde ahí sentadillas fáciles y vamos a tener el agarre con una barra desde la parte de abajo de la máquina así que vamos a ubicar el peso y la barra vamos a colocar nuevamente el disco grande vamos a colocar un disco mediano con el que trabajamos ahora y vamos a colocar también el pequeño y ya quitamos el estribo vamos a utilizar esta barra y vamos a trabajar 3 días como les decía vamos a hacer entonces una sentadilla básica vamos a tener ese agarre vamos a estar un poquito más atrás para poder que se nos saca el movimiento completo y hacemos 3 series de 10, 12, 15 tal vez con eso finalizamos desde acá y vamos a hacer una sentadilla básica miren sentadilla y regreso yo cuando regreso llevo mis glúteos mi pélvice un poquito al frente contraigo y eso ayuda un poquito más a trabajar glúteos abajo y arriba espalda derechita miren que mis rodillas no pasan la punta del pie que el peso ayuda que yo pueda llevar mis glúteos mis caderas un poquito más atrás y descansamos es una sentadilla básica y lo que hago es que el peso ayuda a que yo lleve mis glúteos más atrás que me sostenga y las rodillas no van a pasar la punta del pie que eso es una regla básica de todas las sentadillas vamos a hacer igual 3 esta la hicimos de 15 vamos a hacer la segunda de 15 también listos y au y au y au y au yau Cinco más, cuatro, tres, dos, y la última. Vamos a hacer solo una más, y esta última vamos a hacer de doce, doce repeticiones. Entonces miren, trabajamos en la otra máquina, cuadriceps, parte trasera, luego trabajamos glúteos, extendiendo atrás o llevando la pierna empatada atrás, luego trabajamos lateral para trabajar los aductores, y con esta entonces seguimos trabajando piernas y glúteos, trabajo completo. Son cinco ejercicios, hacemos las repeticiones que queramos, mínimo cuatro. Ustedes saben que por cuestión de tiempo hacemos menos en el programa, pero tres, cuatro, suficiente. Vamos por la última. Son cinco ejercicios, hacemos las repeticiones. Hasta la última. Miren, un trabajo muy completo, muy fácil. Son ejercicios muy básicos. Solamente debemos estar muy pendientes, trabajar peso moderado y manejar muy bien la técnica, no más. Y son ejercicios, como les decía, que también podemos hacer sin las máquinas. En el caso del primer ejercicio que hicimos, entonces podemos sentarnos en una silla, en un escalón, obviamente que me queden las piernas a un ángulo de 90 grados, igual que en la silla. Y lo que hago es con una liga, comenzar a flexionar y extender, o llevar y traer, ¿sí? Con la liga puesta en mi pie. Y voy a trabajar algo muy similar a lo que hicimos en la máquina. Para los femorales, lo que hicimos boca abajo, podemos simplemente, en una colchoneta, estar de rodillas, ¿sí? Apoyo en rodillas. Que alguien sujete mis pies para yo dejar que el cuerpo caiga. Y cuando el cuerpo caiga, entonces obviamente llevo mis manos y vuelvo arriba. Dejo caer muy lentamente y vuelvo arriba, que la fuerza se sienta realmente en la parte trasera, en la pierna. Con esta ya hemos trabajado muchas veces, como les decía, con la liga. Hemos trabajado muchas veces y lo hacemos. La liga sujetada a algo firme, fijo. Y lo que hacemos es colocar la liga en la pierna, o en el pie mejor, y llevarla atrás. El mismo movimiento que hicimos atrás, el mismo movimiento que hicimos al lado. Es igual, ya lo hemos hecho en placas y en otras partes con la liga. Y esta pues es simplemente una sentadilla básica. Entonces es muy fácil. Y también la puedo hacer con la liga. La sujeto y llevo y traigo sostenida de la liga. Entonces miren que no necesitamos necesariamente máquinas de gimnasio para trabajar. Es muy fácil hacerlo. Vamos a empezar entonces con esa parte de flexibilidad, con eso finalizamos. Vamos a llevar el talón atrás. Me voy a ubicar para que llevemos el talón atrás. Y ahí sostenemos. Si es muy difícil, puedo sujetarme. Si pierdo el equilibrio, es muy fácil. Puedo mirar un punto fijo, eso me ayuda. Puedo llevar brazo al lado, puedo llevar brazo al frente. Y desde ahí. Vamos a cambiarlo. Traten de que esa pierna no esté separada de la otra. Vamos a cambiarla. Ahora va talón arriba y por el frente. Ape into the rhythm and my feet, follow the beating of my heart. Oh, oh, oh. When my baby, when my baby's rising me, I go to Rio, de Janeiro, mayo mio. Lo capeamos. Vamos a cambiarlo por rodilla. Siempre sostenemos por debajo. Recuerden que lo que quiero es flexibilizar la parte trasera de mi pierna. Y no lastimar la rodilla. Lo cambiamos. Descansamos. Vamos a llevar el calor al frente. La pierna de atrás va a ir semiflexionada la rodilla. La del frente va a ir extendida. Para flexibilizar precisamente esa pierna. Vamos a llevar el calor al frente. Vamos a llevar el calor al frente. Vamos a llevar el calor al frente. Y cambiamos. Descansamos. Piernas separadas. Vamos abajo. Rodillas extendidas. Arriba, recuerden que lo hacemos despacio para no lastimar la espalda, cruzo derecha sobre izquierda, no olviden que cuando lo hago es porque con la pierna del frente hago presión hacia la otra pierna, o a la otra pierna mejor, para que esté extendida por el tiempo, y vamos a llevar los brazos al lado de la pierna que estoy llevando por el frente. Y vamos a cambiar. Descansamos. Vamos a flexionar rodillas, separar piernas, vamos a ir al lado. Cambiamos. Descansamos. Ahora vamos con piernas juntas, vamos a ir abajo, hasta donde lleguen sin hacer rebotes, piernas, perdón, rodillas extendidas. Y de nuevo subimos despacio. Y finalizamos como nos gusta siempre, inhalando y exhalando. Inhalamos arriba despacio. Exhalamos. Una última. Una vez más. Una vez más. Exhalamos. Una última. Exhalamos. Con esto entonces hemos terminado nuestra rutina del día de hoy. Espero que sea de su agrado, que si alguna vez las personas que viven en el municipio quieren y pueden venir a trabajar acá en el gimnasio, a intentarlo porque nunca han trabajado en las máquinas, porque apenas van a comenzar rutina, porque apenas van a comenzar a trabajar esa parte de su salud y obviamente también de su físico y que para nadie se apretó que nos queremos ver bien, pero debe ser primero por salud o que por lo menos tengamos eso como en un segundo plano, pero que vencernos que lo más importante nos tienen es. Entonces, si desean venir a trabajar, que por lo menos tengan herramientas básicas de poder trabajar en estas dos máquinas, especialmente para las mujeres que nos gustan tanto trabajar en el centro en el interior. Entonces, bueno, tienes que hacer rutina. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, pueden ver el programa completo como Pasión en Vivo, que me pueden encontrar a mí también en las redes sociales, como la de las 6. Que pueden ver el programa también todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana, que pueden ver las repeticiones sábados 8 de la mañana, domingos 9 de la mañana. Así que no me queda más que extender la invitación para que sigan ahí pegaditos con su programa que les he sentido. Gracias a la gente de mi oriente, de Andrés, de Jardín, 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 de Jardín. Pegaditos a mis camarógrafos, a Diego, a mis dos Diegos hoy y a ustedes por estar ahí. Y gracias porque recuerden que el ejercicio no debe ser muy difícil. Nos vemos en una próxima misión. Un abrazo muy fuerte para todos. Hasta luego.